Hemos logrado para el 2021 tener un tiempo puerta aguja, es decir, desde que el paciente ingresa a la sala de emergencia hasta que recibe el tratamiento ideal para los pacientes con SB de 42 minutos. Y hemos logrado que todos nuestros pacientes sean ingresados en una plataforma llamada Rescue, que es una forma internacional de medir los objetivos. Hoy, con mucho orgullo, debo informar que todos estos logros nos han permitido al hospital recibir en la categoría Platinum el premio Angela Award. Somos la primera institución a nivel del Ecuador en recibir este premio. El Angela Award está avalizado por múltiples organismos internacionales y avala eso, la calidad en la atención al paciente con SB. El ejemplo del IES-Dambato es tan importante para este país porque demuestra que esta iniciativa, que este proyecto puede cambiar la realidad de muchos pacientes. Estamos hoy dispuestos a acompañar a todas las instituciones que quieran replicar nuestra experiencia y que quieran lograr este premio. Y no solo eso, sino darle una oportunidad a la vida. Muchísimas gracias. Esto significa que durante un tiempo, escogiendo ya hospitales, siguiendo este maravilloso ejemplo que nos acaban de presentar, de un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ya tienen un protocolo que lo único que tenemos que hacer es acceder para que este protocolo sea visible para todos. Tenemos un plan de 30 hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que se capaciten, para que apoyemos la necesidad de tener equipos para que se puedan hacer los exámenes a tiempo. Se abre una nueva etapa del manejo de esta patología y van a ver cómo vamos a mejorar los indicadores.